Con todo lo que enfrentamos en el 2022, fuimos más personas que nunca. El mundo alcanzó un récord de población global de 8 mil millones de personas. Incluso los menores llegaron a las noticias. Aviones militares llevaron a Estados Unidos toneladas de fórmula para bebés de distintas partes del mundo para aliviar la escasez causada por un cierre de fabricación relacionado con la seguridad, así como por problemas de la cadena de suministros provocados por la pandemia. El primer día de 2022 rompió el récord de casos diarios de COVID-19 de Estados Unidos, con más de 355 mil infecciones. En mayo, el país alcanzó un millón de muertes por el coronavirus. El presidente Joe Biden, cumpliendo una promesa de campaña, propuso a la primera mujer negra a la corte más alta de la nación. La ahora jueza de la Corte Suprema, Ketanji Brown Jackson, se unió a un tribunal fuertemente conservador que se enfrentó a una filtración sin precedentes. En mayo, el medio político publicó un borrador de opinión que anularía el caso Roe vs. Wade semanas antes del fallo real. La información fue correcta. La corte revirtió el derecho constitucional al aborto. La decisión dio la vuelta a casi medio siglo de precedente legal. En un año lleno de titulares sorprendentes, los precios de la gasolina se incrementaron. El promedio en Estados Unidos alcanzó los 5 dólares por galón por primera vez antes de caer de nuevo. Las tasas de interés hipotecaria subieron más del doble. Las hospitalizaciones por el BCR fueron 10 veces más de lo normal. Detonó el número de casos de viruela del mono. Millones pasaron por tormentas que rompieron récords. Un cazador de huracanes que viajó hacia el huracán Ian dijo que el viaje de avión fue el más duro en el que había estado. El ciclón de categoría 4 fue incluso más brutal para las comunidades de la Florida. Causó más de 100 muertes y miles de millones de dólares en daños. Todo el año, la naturaleza tuvo la última palabra. Inundaciones récord en el parque Yellowstone, un evento que se considera que ocurre una vez en 500 años. Las inundaciones en Kentucky mataron a docenas. Las olas oceánicas se llevaron consigo hogares de Carolina del Norte. Una sequía tan extrema que se hallaron huesos de hace décadas en los niveles bajísimos del lago Mead. Incluso huellas de dinosaurio aparecieron en Texas. Y más de 50 inmigrantes murieron en un camión sofocante que fue abandonado afuera de San Antonio, Texas. Esto fue un crimen contra la humanidad. Rusia invadió a Ucrania, destruyendo, desplazando, irrumpiendo, pero no desmoralizando. No saben a nuestros pueblos, no entienden nuestra filosofía. La reina Isabel II marcó un reinado de 70 años, más largo que cualquier otro monarca en la historia británica. Júbilo en junio. Devastación en septiembre. Solo dos días después de nombrar a su decimoquinta primera ministra, la muerte de la reina de 96 años reescribió a la monarquía. Muchos dijeron que uno nunca volverá a ver un evento de esta escala en el Reino Unido. Lo opuesto a una vista demasiado repetida en Estados Unidos. Tiroteos masivos en un supermercado de Búfalo, durante un desfile de 4 de julio en las afueras de Chicago, y muchos más. Los datos del gobierno de Estados Unidos indican que la tasa de muertes por armas es la más alta en décadas. Ningún lugar parecía seguro. Ni siquiera una escuela primaria de Texas, dos días antes de las vacaciones de verano. Diecinueve niños y dos maestras fueron asesinados en sus salones de clase. Cuando el presidente Biden visitó la comunidad, la multitud suplicó. Un mes después. Decretó la primera legislación importante de control de armas en décadas. El Congreso también aprobó un proyecto de ley de cuidado de salud, impuestos y clima, con un valor de 750 mil millones de dólares. Y la comisión selecta de la Cámara de Representantes, que está investigando la insurrección del 6 de enero de 2021, se transmitió en horario estelar. 20 millones de personas vieron la primera de ocho audiencias que trataban de relacionar al expresidente Donald Trump con el ataque al Capitolio y a la democracia. Eso no detuvo a Trump de anunciar su campaña para 2024. En un mundo político donde los demócratas desafiaron las expectativas y mantuvieron el control del Senado. Los republicanos ganaron la Cámara de Representantes, terminando así el liderazgo de su presidenta, Nancy Pelosi. Ese fue nuestro mundo en 2022. Y también esto, ver dónde nacen las estrellas, a dónde nos podría llevar la Luna. Y como la NASA dijo, surgimos juntos para enfrentar el año que viene.